Con una ceremonia protocolaria se llevó a cabo hoy la toma de protesta de titulación de la primera generación de la licenciatura en educación física de la Universidad Intercontinental del Sur, ubicada en Jojutla. Ante autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quienes certificaron el acto, 10 alumnos recibieron los diplomas de haber concluido satisfactoriamente sus estudios, 6 por promedio y 4 por cursar el diplomado para la capacitación y actualización profesional. Sí, venimos de acuerdo a lo que marca el reglamento para escuelas incorporadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a participar como sinodales en la ceremonia protocolaria de titulación de los egresados de la carrera de licenciado en educación física. El reglamento establece que en las ceremonias de titulación deberán estar presentes dos catedráticos titulares de la unidad académica a la que corresponde el programa y un suplente. No, esta es una ceremonia protocolaria, así como así se le denomina, en la que los estudiantes únicamente se presentan o los egresados se presentan a realizar la toma de protesta, puesto que como lo establece el reglamento, en el caso de los de titulación automática por promedio ya libraron cualquier otra situación que tuviera que ver con alguna participación de orden académica. Y los del diplomado también sortearon ya esta parte al haber cursado en el Instituto de Ciencias de la Educación el diplomado para la capacitación profesional. Finalmente, para la universidad es importante que sus egresados se titulen. El Instituto de Ciencias de la Educación, del cual depende el programa de educación física, también se llena de satisfacción porque sus egresados, los egresados de este programa se están titulando. Y obviamente que lo debe de ser también para la Universidad Intercontinental, lo decíamos que el director debe estar satisfecho, puesto que ha demostrado que la documentación que presentó está en regla para poder obtener su titulación. Cabe mencionar que hasta el momento han egresado 50 alumnos de la licenciatura en educación física, 18 de docencia, 15 de la licenciatura en derecho y 10 de la carrera de arquitectura, a los cuales les falta realizar sus trámites de titulación, además de 43 alumnos que han obtenido el certificado por haber cursado la preparatoria abierta. Sí, el día de hoy se llevó a cabo la toma de protesta de la segunda generación de educación física y sus títulos estarán aproximadamente en 40 días. También quiero comentarle a la sociedad de Jojutla que los trámites ante profesiones también ya están muy avanzados. Yo espero que más adelante en 30 días ya tengamos la autorización de profesiones para que los muchachos puedan obtener su cédula profesional. Es una cosa completamente diferente. La Universidad Autónoma de Estado de Morelos nos apoya con la carta de pasante, con el certificado y con el título. Pero ya CEP Federal es la que se encarga de extender las cédulas profesionales. Sí, claro, es una satisfacción muy grande para la universidad, pero también para los muchachos y sus padres, ¿verdad? Yo creo que los logros y las satisfacciones más importantes en la vida son las que uno mismo se brinda, pero sabemos que eso no se puede lograr por uno mismo, uno solo, ¿no? Siempre hay que trabajar en equipo. Entonces yo también agradezco y felicito mucho a los padres de familia por el apoyo que le brindaron a sus hijos durante esos cuatro años que estuvieron aquí en la universidad. Bueno, pues decirles que nosotros estamos bien constitucionados, estamos bien registrados ante la UAM y próximamente ante CEP Federal también para la expedición de las cédulas profesionales. Invitar a la sociedad jojutlense que no se deje llevar por rumores infundados y que vengan a conocer los programas de la Universidad Intercontinental. Y les aseguro, les garantizo que tenemos a los mejores maestros en todas las carreras, a los mejores maestros de la región. Voy a decirles que también contamos con preparatoria incorporada en la UAM a dos años, pero también hay revelación de materia. Si alguien ya va en segundo, en tercero, en cuarto semestre, pues culminaría en uno o dos semestres su preparatoria con validez oficial. Estudié aquí en la Universidad Intercontinental del Sur. Hace un año tuve la desdicha de ir a cursar el curso de diplomado en el CEM en Cuernavaca. Y la verdad, me siento muy contento de haber concluido todos mis estudios. En base a esto es el sacrificio de cuatro años. Estuvimos batallando, tanto yo como los demás de mis compañeros. Y me siento muy halagado. Desgraciadamente mis papás no pudieron venir. Yo vengo del estado de Guerrero. Están muy ocupados ellos y pues aquí me tienen, estoy contento. Me siento muy feliz. Estuve en el diplomado de lo que es de junio a julio. Ok, es un mes. Un mes, mes y medio, mes y medio. ¿Qué es lo que llevaron ahí concretamente? Pues mire, lo que en sí llevamos, no recuerdo mucho, lo que es la enseñanza hacia los niños mucho, que se está perdiendo hoy en día, hacia los jóvenes de preparatoria también. En el acto estuvieron presentes el licenciado David Juárez Guerrero por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la maestra María Ernestina Arana García, secretaria administrativa, la licenciada Yigliola Pérez Jiménez, secretaria académica, el licenciado Ricardo Sánchez Vivero, director general de la Universidad Intercontinental del Sur, la licenciada Miriam Beltrán Cerezo, coordinadora académica y padres de familia de los graduandos.